Es importante que se sepa realmente cómo sucedieron las cosas. Era una relación que ya había pasado por muchos altibajos. Me sentí total y absolutamente blada. Geraldine es una gran mujer, pero sin duda alguna también muchos problemas. ¿Alguna vez te has preguntado hasta qué punto eres capaz de llegar para darle una lección a alguien? Y más, si ese alguien de alguna manera f***ó tu vida. Pues parece que Geraldine Bazán lo tiene muy claro. Mira, eso creo que es un tema que no tiene nada que ver conmigo. Y es que hace unos días, Geraldine Bazán estuvo revelando que su hija menor, Alexa Miranda, le pidió a Santa que sus padres volvieran a estar juntos. Este, ay, pues es que a veces el amor nos puede ocultar. Así que ahora, entre tantos rumores de la separación de Gabriel Soto e Irina Baeva, muchos se preguntan si Geraldine Bazán, así sea por capricho, es capaz de cumplirle el sueño a su pequeña hija. No me compete, no tengo nada que decir. Y es que al ser el padre de sus hijas, Elisa Marí y también Alexa Miranda, Geraldine no se salvó de que la cuestionaran sobre su ex y sobre el tema de la relación que éste supuestamente aún mantiene con Irina Baeva. Este año les toca con su papá en Navidad y Año Nuevo, pues ya les tengo un plan increíble. Pero además, incluso la mexicana tuvo que sortear cuestionamientos sobre su propia situación amorosa, luego de que encendió las sospechas de un nuevo romance por aparecer a bordo de una motocicleta y muy pegadita a un misterioso hombre en España. Fue durante la primera edición de la gala Sonoridad donde se incluyó a Geraldine Bazán. Y allí la actriz no se salvó de que le preguntaran sobre este insistente rumor de que Gabriel Soto podría volver a la soltería por una supuesta crisis con Irina Baeva. Y es que los miembros de la prensa fueron notablemente insistentes en cuestionarle sobre Gabriel Soto. Pero ella se limitaba a no responder nada hasta que le preguntaron si ella volvería con él. Así que lamentablemente las posibilidades de cumplir el sueño de su pequeña hija serían inexistentes, luego de que la actriz respondió de esta forma tan contundente sobre las posibilidades de una reconciliación con Gabriel Soto. Y ya que le preguntaron sobre su ex, la actriz también estuvo adelantando que este año ya estaba decidido que Alexa y Elisa celebrarían la Navidad con su padre, pero sin ella. Así que todo indica que Geraldine Bazán se encuentra bastante clara de cómo están las cosas en su vida sin Gabriel Soto. Y no pretende darle la oportunidad a este galán incluso si venga rogándole que vuelva con él. Recuerda que este es el muro de la fama, suscríbete y dale like a este video y no te olvides de visitar nuestros otros videos para mantenerte siempre informado de lo que ocurre en el mundo del espectáculo. Nos vemos en la próxima ocasión.